¡Suscríbete al canal! En la localidad de San Martín, 8 milímetros. En Las Garcitas, 25 milímetros. En Presidencia Roca, 35 milímetros. En Selva Río de Oro, 16 milímetros. En la localidad de Juan José Castelli, solamente se han registrado 3 milímetros. En la localidad de Miraflores, 10 milímetros. Y en la localidad de Tres Isletas, 11 milímetros en las últimas horas. ¡Suscríbete al canal!